El noticiero es presentado por Seller y The Boxing Showcase. Querida raza, vámonos con las noticias del día de hoy. Boxeo gratuito en el canal de YouTube de Thompson Boxing. Sí, Thompson Boxing estará de regreso en el Double Tree con el ascendente contendiente del peso Super Gallo, Saúl La Bestia Sánchez, que tiene 17 victorias, 1 derrota, 10 knockouts. Chocará contra José, el Hollywood estrella, 23 victorias, 17 derrotas, 1 empate, 16 knockouts. Además, un gran choque de prospectos invictos. Rubén Eys Torres, 16-0, 13 knockouts ante Francisco Arventa, que tiene 12-0 con 4 despachados por la vía del Coroformo. Ambos estarán chocando y poniendo en juego el invicto. Los combates inician en vivo a través de YouTube y gratis a las 8 del Pacífico este fin de semana. Bueno, vámonos con los pesajes. Manchester, Joseph Parker, 251 libras, mientras que Derek Chisora, 248.5, lo título intercontinental pesado, Organización Mundial de Boxeo. Carlos Góngora, 168, y Richard, 167.5, el mediano IBO. Desde Tampa, Florida, Jake Paul, 191.4, y Tyron Woodley, 189.5, Amanda Serrano, 133.8, y Miriam Gutiérrez, 133.6. Esta pelea la estaremos narrando, Israel Magnífico Vásquez y su servidor, al lado de Fight TV y en español para toda la raza. Continuamos con más pesajes. San Antonio, Texas, Gilberto, el sur de Donamírez, 174.6, y Yunieski González, el Monster, 173.8, por la eliminatoria Asociación Mundial de Boxeo de las 175 libras. Hay tirotote. Y ojo que se anuncia peleón eliminatorio. También entre David Benavides, el bandera roja, y David Lemieux, en un choque rumbo a Canelo Álvarez. ¿Por qué? Es que el Consejo Mundial de Boxeo ordenó que el ganador de este combate sea el retador obligatorio del peleador Tapatío. Recordemos que Canelo estará intentando hacer historia una vez más, solo que ahora en Peso Crucero, donde nadie, ningún mexicano, pues, ha conquistado esa división. Ojalá que lo pueda hacer. Sin embargo, por ahí también se asoma una posibilidad de Canelo frente a Beterbiev. Cuidado, que hay mucha baraja. Y en tristes noticias, muere Gaspar, el indio Ortega. Nuevamente, pues, tenemos malas noticias en el boxeo. Falleció el ex boxeador mexicano, Gaspar Ortega, quien fuera el indio. Así se le conocía. Fue una gran gloria y una, digamos, auténtica leyenda para el boxeo mexicano. Hagamos un poco de historia. Realmente, en Tijuana era dorado. Gaspar fue el tercer mexicano, fíjense bien, con más victorias conseguidas en su carrera, de 1953, cuando debutaba a los 17 años de edad, hasta 1965. En esa trayectoria de 12 años, Gaspar logró 131 victorias. Solo, fíjense bien, Luis Villanueva, el Quid Azteca, con 192, y Luis, el Baby Vázquez, con 138, lo superan. De ese tamaño era este enorme peleador. De sus 131 triunfos, 69 fueron por la vía rápida. No era un gran pegador, digamos, era un boxeador más técnico, de mucha inteligencia sobre el coadilátero. Perdió 39 peleas, pero lo impresionante es que solo dos fueron por la vía del cronoformo y tuvo, además, seis empates. Fíjense bien con los datos, peleó 20 veces en el Madison Square Garden y en escenarios de lujo en los Estados Unidos, por supuesto, tales como el Boston Garden, el Olympic Auditorium aquí en Los Ángeles, California. Además, peleó también en Italia, en el Reino Unido y en Francia. Datos, tres veces enfrentó a Tony DeMarco en tres ocasiones seguidas, dos veces a Kit Gavilán, en dos ocasiones también, a Don Jordan, una vez a Benny Kit Perret, Sandro Massingi y Carmen Basilio y dos veces a Emily Griffith. Bueno, en agosto del 2013, recordemos, el Consejo Mundial de Boxeo le otorgó a Gaspar Elindio Ortega un cinturón de campeón mundial en reconocimiento a su legado y peleas memorables. Así es de que, descanse en paz. Vámonos con polémica. Madrimov frente a Michel Zoro fue un combate con mucha polémica, sí, polémica incluida por culpa del tercero sobre la superficie Salvador Saba, ya que independientemente del resultado que favoreció finalmente a Israel Madrimov, lo sucedido en el capítulo número nueve fue escandaloso. En los últimos segundos del asalto, Madrimov soltó muy buenas combinaciones, la verdad que la pelea iba a estar a favor de Israel, pero después de sonar la campana, el árbitro permitió que Madrimov con optara más de siete golpes. Ya después paró la pelea, pero el polémico momento fue después del campanazo, campanazo, perdón, terminaba ya el noveno episodio y siete golpes después de la campana. Esto va a ser seguramente reclamado por Abel Sánchez que estaba en la esquina de solo y del otro lado la experimentada y muy buena esquina de Madrimov eran los hermanos Joel y Toño Díaz. La verdad que lo que marca este combate que fue muy bueno fue sin duda el pésimo trabajo de el referee. Mucho cuidado con esto. ¿Escuchó la campana o no? No lo sé. El tema es que tienen que estar atentos. Y bueno, se anuncia Ramírez Pedraza que encabeza noche de boxeo el 5 de febrero y es que el excampeón mundial unificado de peso Junior Welter José Ramírez regresará ante su gente en Fresno, California. Ramírez, el orgullo de avenar California, estará chocando ante el excampeón mundial de dos divisiones, José el Sniper Pedraza en un combate a 12 asaltos en el marco de las 140 libras el sábado 5 de febrero allá en el Save My Save Mart Center en Fresno, California. Lo vi lleno, 17 mil personas llevó José Carlos aquella noche. Y en la cua estelar de la velada, el medallista de plata olímpico por los Estados Unidos Richard Torres Jr. de Tulare, California hará su tan esperado debut. ¡Ojo con este chamaco! Se lo recomiendo un peleadorazo que llama mucho pero mucho la atención. Así es de que mi querida raza no lo olviden y Real Magnífico Vásquez y su servidor mañana estaremos narrando a través de Fight la pelea de Jake Paul y Tyron Woodley grandes combates también está Amanda Serrano que seguramente levantará la mano buscando después a Katie Taylor. Lo cierto es que los esperamos a través de Fight TV. Yo agradezco rápidamente por supuesto a los defensores 866-636-3469 los defensores Seller la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones el aviso magazine la mejor revista del sur de California y una de las promotoras más importantes en Texas y con un crecimiento bestial The Boxing Showcase gracias por su apoyo raza y recuerden síganos en todas las redes sociales arroba NPJ Boxeo no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube no puedes jugar boxeo nunca olviden además que se puede jugar fútbol béisbol, básquetbol ping pong caricas y hasta la Barbie pero no puedes jugar boxeo pero lo más importante raza y como siempre se los digo Dios siempre en mi esquina y espero que Dios siempre esté en su esquina nos vemos raza gracias el noticiero fue presentado por Seller y The Boxing Showcase ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.